Quieren que pruebe videojuegos. ¿Qué? ¿Qué? No funciona. Sí, 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 sí. Velga al aparato. Pollón. Te oído. Luz. Te oído. ¡Toma! ¡Recoge esa munición! ¡Salta, salta! ¡No, no, no! ¡Agáchate! Hola, Toño. Hola, Peque. Tiros. ¡Sangre! Arenda el Dolphentar. O lo que es lo mismo. Guerra. Dios, chicos, mirad qué gráficos. ¿Y qué? Mejor menú de inicio de la historia. ¡Mola cómo sangra la peña! ¡Por los gamers! ¡Por los gamers! Este juego es... ¡La hostia!